hola bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es yvonne el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que se llama du en este caso nos vamos a enfocar en lo que son bolsas bolsas de lujo con sus respectivos para empezar vamos a empezar hablando con la marca louis witton nos vamos a ir así en orden de marcas para no ir revolviendo nos ir de una en otra en este caso pues esta marca de witton vamos a empezar con la famosísima multipochette esta fue lanzada como en el 2018-19 más o menos aproximadamente estuvo súper en moda en tendencia y más por lo super versátil que de esta bolsa o sea era una tres en uno esta bolsa es super padrísima lo que hizo lo witton fue darle a todas las influencias super conocidas esta bolsa para que pues ellas empujaran lo que fuera esta bolsa al mercado y todo mundo la quisiera ahora su du sería esta bolsa que es la encienco disculpen su pronunciación lo padre de esta bolsa si regresamos a la multipochette lo que es la bolsa más grande sería considerada como que la pochette de tesorys de witton que ya no está disponible luego se iría la mini pochette y por último sería su monedero en este caso la marca du en shanku la bolsa que se le podría considerar como la multipochette es esta bolsita bueno en este caso sería esta bolsa un poco más grande super padre porque así la podrías ocupar más o sea le podrías poner más cosas y le cabrían de cabrían más y ahí sigue lo que es la bolsa más chiquita esta también la podríamos utilizar como la mini pochette del dubitón que también la manejará muy aparte y aquí está en esta marca y por último por lo que es su monedero también otro que está haciendo de esta bolsa es esta marca que es sin sin así es como casi él no sé el rey de las dos a las de tuba todo antes de continuar vamos a empezar para empezar que es du qué significa la palabra no no mira la denominación duplicado una cosa es un duplicado duplicar lo que es cierto artículo y otra cosa es clonar el dúo es algo inspirado en y el club es ya hacer una bolsa igual con el mismo estampado de la bolsa original que pues obviamente ya está registrado ese patrón y está registrado ese nombre y otra empresa lo está haciendo idéntico o sea con hasta con el mismo nombre eso es exploración eso es fake eso vino a la piratería en este caso si no tienes para comprar una bolsa original bueno pues utilizo un dúo algo que se le parezca algo que esté inspirado en no es tan mal o sea está padre porque hay dos súper padres ahorita voy a presentar unos que son casi idénticos y están padrísimos continuando con la siguiente hablando de la mini pochette de Louis Vuitton que sería ésta y su duplicado puede ser también la misma mini pochette que viene en este en esta bolsa de encienco o su otro sería esta marca que está en liverpool que se llama brownie que sería esta roja o si quieres algo un poquito más chic más cool puede ser esta bolsa de coa está súper bonita a mí me gusta mucho así me gusta cuando se ve la bolsa se ve súper linda la cuestión es de que le va a caber también esta bolsa no puede ser algo un labial tu celular también dependiendo del tamaño de tu teléfono pero está súper padre un tarjetero chiquito para únicamente tus tarjetas y alguno con otro billete y es funcionar la bolsita pasando a otra bolsa sería la alma bibi de louis ton que sería ésta súper padre ésta la tienen muchísimos estampados y su dúo sería esta bolsa de jean súper padre se parece están igualitas la otra sería la alma recordemos que la primera bolsa es alma primero salió de esta bolsa que es una bolsa es el grande este creo que el dubitón ya no la fábrica ya no la hacen pero es ésta y ésta la puedes encontrar en páginas de preload páginas de instagram que son de segunda mano páginas de face también se dedican a vender bolsas de segunda mano obviamente todo original si notan el alma original de de witton todo lo que es la parte de abajo lo que se le podría llamar que es el canvas también las agarraderas pues ya todo está caramelizado todos los artículos de de witton originales con el paso de los tiempos se ponen de ese color caramelizado se le empiezan a usar a poner cafecitos ahora su dúo de esta bolsa es de una marca que se encuentra en liverpool que es pues sería ésta pues super padre también cremita muy combinada también está grande la siguiente sería coaching esta bolsa es lo que ahorita está en tendencia super wow todas las influencias en instagram por lo menos yo las he estado viendo y es súper padre está en varios colores la manejan en dos tamaños que sería la bien que es la más chiquita y la que sería la mediana pero esa mediana es mediana está grandísima la verdad no sé de mediana de donde porque estamos llorando la verdad su dúo sí otra vez sería ésta súper padre estas bolsas en la siguiente también es de l'hubitón no me juzguen por la pronunciación no lo sé decir se lo voy a poner aquí escrito es la el c post on the strap esta bolsa padrísima me encanta cuando cuando salió esta bolsa ya de tener como un año más o menos que salió me fascinó era como que estaba reemplazando lo que era la poche de accesorios y el huitón pero esta no es del típico monogram esta es más como de tipo piel se le puede decir bueno o sea lobito maneja varias pieles pero esta es como es que nos no suele decirles de qué tipo de piel sería pero esa piel está padrísima me encanta cuál es su dúo de esta no me lo van a creer es esta vez o sea mírala guau está idéntica de hecho por esta bolsa fue que me inspire en hacer este vídeo porque dije yo no se parece demasiado el mundo tiene que saber qué existe es una bolsa tan parecida a la de l'hubitón inglés y por el precio de diferencia guau la tienen que conocer pasando a la siguiente marca en gush y casi no me gusta así que nada más encontré bueno no me di a la tarea de buscarlas la verdad tantos de gushy porque está marco medio casi no me gusta no me llama la atención pero la que sí no tengo mucho fue esta bolsa que se llama jackie modelo jackie de gushy esta creo que la volvieron a relanzar hace como un año más o menos o sino dos y su dúo sería esta que es la en shanku está en liverpool fíjame si no se parecen son igualitas la gushy café con su estampado y la en shanku también café con su estampado o da alguien de lejos no se podría imaginar que traes una en shanku y piensa que son agushy y son conocedores de la marca hasta que te acercas te darías cuenta que el monogram pues no es el mismo pero son igualitas en la siguiente sería chanel en chanel tenemos dos bolsas en este caso voy a empezar con esta que es la gran shopping top esta es súper padre o sea le cabe todo el mundo ya dentro de su bolsa y su dúo yes oh sí me encanta esta está súper padre o sea se le parece muchísimo a la a la chanel o sea como le dice que no y la que sigue classic do la 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 chanel y su dúo oh sí yes otra vez se parece demasiado dígame si no las vi y también dije qué estás haciendo de estás haciendo dúo se parecen muchísimos y las estás haciendo muy bien que es lo peor está súper padre me gusta mucho y por el precio estadosférico de diferencia está muy bien ahora te las recomiendo siguiente marca botega venita botega venita ha estado ahorita super top arriba empezando por sus zapatillas sus sandalias que han sido todo un hit en el video pasado de las compras de Shein les enseñó unas sandalias que son dúo de las botegas venita en este caso solo te traigo las bolsas en dúo de botega venita empezamos con esta bolsa que es casi está hermosa no me juzguen a mí me gusta a muchos sé que no les gusta es como que o la amas o la odias esta bolsa a mí me gusta dime a ti te gusta o no te gusta esta bolsa de botega venita su dúo Shein otro dúo en shi an ku pasando al siguiente bolsa también de botega venita tenemos a la de Shein post esta me van a decir que no la conocen claro que la han visto super padre esta es como que más como para noche cuando no más vas así como con una salidita cenar y nada más tienes que meter tu celular tu tarjetero tu labial y tu polvo a lo mejor el único que le puede caber a esta bolsa super padre una salidita y su dúo Shein como de que no es shi an ku también de next aquí y hay una marca en liverpool que se llama MAP que es esta dígame si no se parecen o sea son igualitas se parecen demasiado que bonitas pues pasando a la siguiente Hermes y que bolsa tenemos la Kelly oh my god la Kelly hermosa bolsa en la bolsa del sueño dejamos en mi vida voy a poder tener una bolsa de ese manito pero tenemos su dúo y cuál es Shein se le asemeja pero dirían por ahí dale gatazo si pasa y otra más 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 parecida Steve Madden la cuestión de la bolsa de Steve Madden es que el estampado no es tan favorecedor para combinarlo por lo menos a mí no me gusta el color rojo así que no sé no tengo la menor idea de cómo podría yo combinar esta bolsa tal menos que veas tú toda de negro y el único de color sería aquí la bolsa y sería lo más llamativo pero el estampado no me no me convence no pero no vamos a negarlo está bonita se le supera semeja a la Kelly de Hermes muy bien por este la siguiente sería Dior de Dior también tenemos un dupes ya ven que salió estuvo muy muy en controversia lo que fue el dupes de una tote de de Dior que fue esta bolsa grandota que dice Christian Dior y que el dupes la tenían en Shein en este caso bueno yo te traigo otra que sería la Lady Dior todos la conocemos padre Lady Dior está en un y mil colores tamaños estampados ya se con la micro ay la micro está hermosa pero está super cara vale 67 mil creo que esa bolsita en este caso bueno te estoy presentando este es el tamaño chico se podría decir porque está creo que la micro está la mini está la mediana está la grande ay no sé ni cuántos creo que son seis tipos de tamaños de esta bolsa en este caso bueno te estoy presentando lo que es la chica y el precio obviamente por el por la chica sudu sudu es esta está en Liverpool es una marca no tan conocida pero se llama Cal It Spring que sería esta se parece mucho la siguiente marca sería Prada todos conocemos esta bolsa que es la nylon edición 2000 padre así nada más agarrar de hombro super bonita ¿cuál es sudu? Steve Madre ese es sudu junto con Sheen oh si ya saben Sheen no puede faltar en esta lista aparece por todos lados y por los precios ni hablamos la siguiente sería también la nylon edición 2005 que es esta que se volvió a relanzar super padre sudu Sheen la última pero menos importante sería la marca de YS Osein Lauren empezamos con la bolsa Low Low que es esta para mí esta bolsa no sé se me hace como que es una pañalera pero en fin un gusto se rompe el genio aquí está y sudu sería oh si Sheen otra vez haciéndola sería esta o sea es la misma bolsa igualita esa de Sheen perfectamente a mi paleta de sombras le quito esta cosa se la pego la de Sheen y ya tengo mi Weisset pero en fin la siguiente bolsa de Weisset también no me maten mi pronunciación por favor sería Grind o más conocida como la bolsa de sombras de Weisset que es esta súper conocida la bolsa sudu pues ya sabe Sheen y pues llegamos al final de este video espero que te haya gustado y si es así hazmelo saber con tu like deja tus comentarios que bolsa te parece que es más parecida en los du o si tienes algún otro du déjamelo saber en los comentarios sígueme también en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video un beso bye